Bueno pues entonces ahora pues ya dice Dailin pues que quiere abrir sus regalos, quiere ver lo que viene ahí, aunque sea toallitas pero ahí viene, verdad, entonces también nosotros estamos emocionados de ver pues, ajá, entonces ahí sí que, que pues el que tenga posibilidad pues está bien que den presente, cuando no hay pues ni modo vamos ya, entonces aquí uno quisiera dar pero no hay, no hay, verdad, entonces quiera no, sí. Ay no, pero el compañero con que le lleven un regalo se emociona, bueno yo pues me emocionaría. Ah, sí se emociona, sí, sí se emociona, sí que viene, se emociona, aunque sea un calzón que venga pero ya me emociono, aunque sea la caja grandota ahí, Esa es mi pinta azul pero eh. Lo que hay que llevar a Chile en su cumpleaños no va a ser carbón. Sí, pero por si van a llevar carne va a pasar acá. No, para que te sentas más, para que te sentas más. Sí, buena idea, para hacer la carne. No, yo quiero mi pollito asado. Pollo asado. No, pollo de leña está. Pollo asado, pollo. Con luces altas y bajas. Muy bien. Ay, ay, ay. Con luces altas y bajas. Con luces altas y bajas. Ajá, con luces altas y bajas. ¿Quieres con llamas bajas o llamas altas? Para las dos clases. Para las dos clases. Para las dos clases. Para las dos clases. Ah, si no hay papoyo puedes una mi plata que es ahorita ahí con un chato. Májate, de ningún modo de entrar porque me duelen mis pies. Me duelen mis pies. Está bueno eh. Va, entonces. Solo uno da vuelta pero se caen los pies. Sí, se caen. Los pies. No, todos los pies. También mi cuerpo. Todos los pies, como que bastante. Qué bien. Estamos emocionados muchachas. Estamos nerviosos estamos de saber qué es lo que viene en la bolsa hombre. Va, destapémoslo pues. Si quieres correrlo para acá y lo que vas destapando lo pones allá. También. Hay que contar cuantos. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Cuéntela. Cuéntelo. Cuéntelo dale. Cuéntelo dale Dos. Cuatro. Cinco, nueve, diez, once, pero détes. Nie Azul. Con color más encendido íamos. Como el cielo. Vamos nosotros. Otro. Otra, otra, otra. ¡Vamos! ¡Qué emoción tiene Riley! ¡Qué emoción tiene Riley! ¡Qué emoción tiene! ¡Venga, ahora te hago emoción! ¡Qué emoción! ¡Séclate! ¡Wow! ¡Bien! ¡Qué bonita! ¡Ay, otra blusa! ¡Otro paris! ¡Otro paris! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Está nervioso porque siente que va a romper la bolsa! ¡Soy nervioso! El chile también siente nervioso. ¡Sí, estoy siento nervioso! ¡Nervioso! ¡En bolsa viene! ¡En bolsa viene! ¡Bien! ¡Bien! ¡P obtainé! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! я los papás. ¡Bravo! 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 Y el Papa, y el papa! Estos rapados,ento papados. Estos prometen son los más desesperados de los cumpleaños. Abre los regalos siempre. es lo mas de emoción a ver que le llevan y que no le llevan digo yo pues porque entonces yo momento inesperado se ha llegado el día y la hora vamos Dairi yo te apoyo vamos vamos wow 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 hay que enseñar en un río wow 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 ajá traquecito así hay que ya parar hay que darle pausa hay que darle pausa es que llaman mosquitos una mancha una mancha una mancha una mancha Díganlo mira es que para la vuelta hombre ya no compro bolsas ay dios ay dios en el tiempo de lluvia ahorita sobran blusas si si porque se saca la ropa si no se saca la ropa sin casaca no 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 bravo 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 ahí viene el otro falzandoso bravo la ¡Bravo! 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 Los panditas, nunca andan con acuíris. ¡Bala, cara, Heidi! ¿Qué pasó ahí? ¡No, no, no! ¡Bravo! ¡Bravo! Y ese es el último. ¡Bravo! ¡Bravo, David! 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 Ahí estamos, pues, entonces, ahí sí que qué bueno. Desde ya, pues, ahí sí que qué alegría, pues, de que, pues, eh, pues, vienen algunas ropitas, pues, para David, ¿verdad? Entonces, si quieran, no, con una ropita nueva, ya uno se emociona, ¿verdad? Sí, sí, sí. Solo con que la mamá le compre una mudada, uno cuando vamos a salir, imagínate, una mudada, ¡Una blusa, David! Se siente tan alegre uno ahí. Gracias, ¿eh? Es cierto. ¿Y qué dicen los papás? No, pues, aquí contento, ¿verdad? Ah. Porque los muchachos le han traído a mi niño, ¿verdad? Muchas bendiciones para él y todo. ¿Sí, pues? Sí, la verdad. Vaya. Entonces, ahí estábamos, pues, ahí sí que, qué bien y, pues, todo se organizó bien y, pues, también quería agradecer a todos los chicos que estuvieron ahí también adornando, ¿verdad? Entonces, quedó muy bonito, moradito con cafecito, no, perdón, con lila. Ay, mira bien su patito. ¿Aquí está? ¿Quién es el patito? ¿Quién es? Dejen el patito. Dejen el patito. Dejen el patito. Se aruñó en otro país pobre. Se aruñó en otro país pobre. Se aruñó en otro país pobre. Se aruñó. Sí, pues, ahí qué alegría, pues. Te da felicidad, Ailey. Que Dios te siga bendiciendo muchos años más de vida al lado de tus padres y tu hermanita. Qué bien. Ajá. ¿Contento, nena? Sí. ¿Cuántos años cumplió tu hermana? Tres. Tres. ¿Tres años? Tres. Sí, trece. Trece. Ah. ¿La quedes mucho, tu hermana? ¿Cuánto tiene ella? Sí. La señora que sí la quiere más. Siete. Quince. Siete. El nueve. Noviembre. Noviembre. Sí, pues. Siete años para bulir. Está ahí, está ahí. Está ahí en la escuela. No. O sea, que lo puse, pero ya ahí como no lo acostumbré a ir así a Parbulito ni a Trequillo. Se asustó, como lloraba y lloraba, pero ya no se la gastó. ¿No trae así? Sí. Ah, sí, es que hay uno, todavía miren. Ah, ya vieron mal. Ah, ya vieron mal. Un brazo. Sí, échate uno de más. Ah, que hay otra vez. Ah. Ah. O sea, que es tramposa. No, no. Tiene la escuela. No, no. Ya vieron. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No hay más.